Hola amigos de el canal androprime Vamos a hacer skins profesionales parte 2 Para eso vamos a utilizar una skin de nuestro amigo Spider Aspenger Vamos a darle en tarjeta de memoria Y aquí tengo trajes de The Amazing Spider-Man Vamos a ver aquí, vamos a ver cual de estos es Aquí vemos, estos no son míos verdad Vamos a ver si es este Aquí está, creado por Spider Aspenger Vamos a ver cual hacemos Vamos a ver Vamos a ir observando a ver como son las fotos A ver como es el personaje Vamos atrás, vamos a darle el de la Marvel Series A ver como es Este no me gusta para hacerlo, vamos a ver Traje casero, araña, vamos a ver cual es Vamos a ver aquí, abrir Ver foto Bueno, este no está tan difícil para hacer Pero vamos a hacer este porque es más fácil Pero vamos a extraer solo un archivo TGA Y lo vamos a hacer en imagen convertidora Aquí, imagen Vamos a ponerlo aquí Vamos a Ahora Al convertidor de imagen que tenemos Yo por aquí lo tengo, aquí convertidor de imagen Vamos a seleccionarlo Vamos a esperar a que cargue Le damos archivos y a mí me va a mandar Aquí Entonces le doy en teléfono En la memoria interna Y me voy aquí donde lo metí Imagen convertidora Y me voy a donde dice Spiderman Este Lo doy aquí Y lo convierto en formato PNG Ok Para eso Vamos a necesitar conexión a internet Entonces dentro de un ratito Los veo Para conectarme a internet Y descargar lo necesario Como ven aquí voy a poner algo Para que no se vea cierta cosa En mi historial obviamente Porque hay cosas macabras Que no pueden ver No mentira Pero igualmente voy a tapar Para no revelar futuros proyectos Y vamos a poner aquí Telas De Telas De Spiderman Vamos a poner Entonces Vamos a entrar Y nos va a cargar Perfecto Vemos que nos salen muchas tonteras Que no tienen nada que ver Con lo que estamos Buscando Pero ahorita aparece Mi internet está un poco lento Así que Va a demorar un poco Vamos buscando 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 Lo que necesitamos Es una textura Una textura Por aquí tiene que haber Alguna textura Bueno Si no te aparece así Vamos a poner aquí Texturas De Spiderman Aquí vemos Por ejemplo Esta tela Vemos como es Vemos esta otra Vamos a descargar Esta tela Para tenerla de referencia Por si acaso No sé Si la voy a utilizar Esta Creo que ya la tengo Pero la vamos a descargar Nuevamente Y A ver Esta tela Que se ve Buena Por ejemplo Podemos descargar Estas telas Igualmente Podemos cambiarle El color Como le podemos Cambiar el color Con Pixar Ahorita vamos a aprender A como se hace Bueno Después hecho esto Vamos a Van a ir Al editor De aquí Quitamos el internet Y nos vamos A Pixar En Pixar Lo que vamos a trabajar Es la tela roja Entonces Creo que voy a utilizar Esta Esta de aquí La que Vimos ahorita Pero Voy aquí a Pixar Y Vamos a entrar Por ejemplo A esta Esta es una Que yo le cambié El color Tiene una textura De fondo Muy mala Pero igual Ahora Esta foto Perdón Esta foto Que tenemos aquí La vamos a recortar Y la vamos a poner aquí Ahora le damos En esta opción Y le damos Duplicar 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 A veces Tienen que hacerlo Varias veces Porque Hay fotos Que por ejemplo No pueden hacerlo O sea No pueden Hacerlo Varias veces O sea Hay un punto Que ya no se puede Duplicar Entonces Tienen que pararla Cargar la imagen Y pasarla O sea Como que yo guardé Esta Vuelvo A cargar La foto Y vuelvo a hacer Prácticamente El mismo procedimiento Aquí vemos Una parte Que faltó Entonces Si Me deja Duplicar Ahí Entonces De ahí ya tengo La primera tela Que hago Después de esto Voy aquí A background Es una foto Para quitar fondo Igual puede servir A cualquiera Que sirva Para quitar fondos Nos vamos aquí Nos vamos A imagen convertidora Aquí Y tenemos El png De spiderman Que es este Por ejemplo Entonces Que vamos a hacer Todo lo de color rojo Lo vamos A eliminar Todo lo rojo Hay que hacer esto Varias veces Le damos Guardar Entonces Nos dirigimos A pixar Y cargamos La foto Que le borramos El fondo rojo Y va a quedar Algo así Ahora Vamos ahora Con el azul Le damos Guardar imagen Y ¿Qué vamos a hacer Nosotros? Ya guardamos La imagen Entonces vamos A cargar Una textura De color azul Por ejemplo Esta Pero ustedes dicen Abraham O andro prime Esa no es una textura roja Pues si tienes razón No es azul Perdón Pero Ahorita van a ver Le damos Duplicar 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 Y así Seguimos duplicando Hasta que Lo tengamos Listo ¿Qué hacemos aquí? Le damos En Efectos Efectos Aquí a veces Trae para Cambiar el color Aquí Ven Que cambia un poco De color Pero bueno No sale A veces sale A veces no Entonces le damos En colores Le damos en opción Sustitución de colores Y ahí agregamos El azul Pero a veces El azul No queda tan bien Entonces vamos A darle efecto Vamos a ver Que azul Nos gusta más Por ejemplo Así Entonces ¿Qué hacemos ahora? Ya tenemos La textura azul Ahora Nos damos Para atrás Para atrás Para atrás Le damos Que no Volvemos a hacer Lo mismo Pero esta vez Con La Perdón Cargamos La foto Que guardamos Esta foto La foto anterior Que guardamos Por ejemplo Esta La cargamos Y aquí lo que hacemos Es Borrar la textura De color Azul Entonces le damos Siguiente Le damos Guardar Recuerden Que el juego Soporta Un tamaño Un renderizado De imagen De 2000 2400 Si lo hacen En 3000 El juego Les va a quedar En el traje Verde Si tienen Un traje Que se les pone Verde en ocasiones Es por eso Así que Traten de bajar La calidad Entonces Amigos Le damos Aquí Ya lo tenemos Y le damos Efecto Eso si Amigos Aclaro Que si Que si Ustedes Van a Utilizar Este método Siempre Den crédito A la persona Que están Utilizando El mod Por ejemplo Si utilizan Mi mod O si Utilizan El de Spider Logan O el de Spider Aspenger Dejen Los créditos Por favor De El creador Entonces Ya lo tenemos Le damos Guardar Y tenemos El traje Listo Ahora Lo que voy a hacer Es convertirlo Al formato Al formato TGA Pero voy a hacer Algo rápido Voy a ponerlo En sustitución Del traje negro Para que sea Más rápido Para no hacer Doble copia De archivo Entonces Le doy A cambiar A El formato En punto TGA Vemos que Nos cambia La imagen Es la 18-16 Fíjense A veces Porque tenemos Varias Conversiones A veces Entonces Volvemos A archivos Y aquí Está la Imagen Como esta Vamos a ver Vamos a ver Vamos a eliminarla Borrar Black D Entonces Ponemos aquí Spiderman 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 Guión bajo Black Y un bajo D Ya Ya la tenemos Ahora Esta foto La vamos a copiar Obviamente Ya convertida En TGA A Android Data Y buscamos El juego Aquí está Files Y la soltamos Aquí Le damos Que si Reemplazar Y listo Ahora Voy a soltar Esto de aquí Para que sea Más fácil Vamos a detener El video Para entrar En el juego Pues Bien Amigos Y amigas Aquí estamos Iniciando El juego De The Amazing Spiderman 2 A ver Como quedó El traje Que fabricamos Combinado Con mi estilo Y el estilo De Spider Aspanger Así que Vamos a darle Caña Vamos a ver Como queda Si este video Llega Si este video Llega A los 100 likes Subo el traje Eso si Eso si Eso si Vamos a ver Como Nos queda El traje Voy a hacer Yo hago esto Para que se me acomode La pantalla Me salgo Y vuelvo a entrar Y Aquí tenemos Chicas Y chicos El traje Como lo ven Mirenlo Esto es lo que hago Yo con algunos De mis trajes Que me toca hacer Todo el diseño Desde cero Entonces Primero lo pinto Por encima Para que sea más fácil Borrar el color Luego ya hago Todo esto Si tuviera El entretelado De la tela Del propio traje Fue un poco más difícil Pero aquí vemos Amigos Queda Impactante Completamente Genial Pues bien Ya saben Si este video Llega a los 100 likes Subo este traje Para que ustedes Lo tengan Y pues nada Espero que les haya gustado El tutorial Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!